Derrape y eso me da puntos locales Bueno, solo falta 15 mil, yo creo que sí lo hago Ahí están, 7 mil Ahí está, ya está, yo creo que sí, ya está bien hecho Pues no, o sea, curiosamente Si las llantas de tierra lo puedo hacer Qué curioso, ¿no? Pues bueno, este sería el último derrape Ahí está, ya tengo Pues creo que Ah, es el otro logro By the very best Get out the collection of 3 stars In all activities, pues ya está 3 estrellas en todo Solo me dan un logro, ¿qué estafa? Yo esperaría dos logros, bueno, ya me dieron uno hace rato Ah, miren, lo sabía Había otro logro The biggest stars Obtén 3 3-3 en todos los desafíos Y pues sí, ya está, vamos a ver Creo que ya es todo el juego, ahora sí Dudo que me den otro logro O sea, es que había uno El de todas las estrellas en los desafíos Y el de Y el otro Ya está 3-3 en todo Todo, todo, todín Vamos a ver a la garage Vamos a ver qué tanto se desbloquea También yo tengo curiosidad En el concesionario Ya tengo todos los autos En teoría Para poder comprar Así que vamos a entrar al garage Y después vamos al concesionario Oh, y primero voy a volver al concesionario Ya que A ver Oh, miren Coches desbloqueados BMW M4 GTC Ferrari Con 180 pista Oh, miren Desbloquean concesionario Y bloquean concesionario Pero precisamente no te lo regalan Me habría gustado que te lo regalaran alguno Pero no Se me hace mal la onda de los vatos Digo, o sea, ya completan el juego 100% ¿Por qué no te regalan nada? ¿Por qué no? ¿Por qué no te regalan nada? Ah, curiosamente Esta auto no lo puedo modificar Pero pues bueno Por si se pregunta A mí ya tengo todo Todas las veces el definitivo Plus Ya está todo Ah, todo en definitivo Elite Todo en definitivo Super Lo que se puede de Elite Lo que no está Ya está Tengo prácticamente todo Vamos a cambiar de auto Para ver si lo puedo Lo que se le puede modificar Hay más cosas para agregar Este lo voy a agarrar Es un auto random También en personalización Tengo cosas nuevas Los efectos Es lo que más importa El color es de anillo Oh, miren Le voy a poner este Esa forma malón No sabía que existía Un color arcoiris Aquí no me dan más Neumáticos Neumáticos Naranja Coral Este Azul claro Si lo tenía Violeta Un morado y violeta Yo quería un arcoiris también Pero no, no hay Vamos a ponerle uno rosa No más No más digo Para recordar el BMW Digo El Most Wanted Aquí tenemos Fuegos artificiales Enjaulado ¿Qué otro nuevo tengo? Lo que fue Ya vio Hay cosas que van desbloqueando Parpedal blanco y rojo Caramelo Coral rosa Un saludo para el Dios Taco Ya tengo 2.k de punto Les pido otro como Terry Ok, un saludo para Terry ¿Alguien va a pedir un saludo? Esto lo voy a subir a YouTube Así que Si quieren Aparecer en el video De competidores for speed Gita 100% Pues comenten Pidan su saludo ahorita El primero me pidieron Fue el Taco Así que si alguien Va a pedir un saludo Pues ya está Un saludo para el Dios Taco Vamos a ponerle Neón rosa Ya saben Suspensión neumática Esto no se Esto pues ya está Klaxon Klaxon ¿Cómo se escucha? Eso ya lo tenía Un saludo a Arigualo95 Lo acabo de pedir A Danny A Danny639 Igual le acabo de pedir Su saludo Saludo a los panas Danny pidió 2 Uno para Exo Channel Y otro para Misa03 Un saludo A todos Creo que son todos los puntos Sí Ya son El de Barco es una mamalón Camión Bocina clásica Esto está perrón Un saludo Igual para It's Crazy Todos Estos últimos Saludos de Misa El saludo de Oxo Channel Y el saludo de It's Crazy Todos Agradezcanselo Al pana Danny Que se la rifó Piendo saludos Pues creo que es todo Suspensión Sonidos de escape Esto igual Pues al final No se desbloquea nada Pinzas Yo creo que no hay nada Que se desbloquee Por acá Yo creo que Desde el inicio Todo eso ya está desbloqueado Hay 103 rines Alguien sabe Alguien en el chat Ah sí Un saludo para el sub Del canal Arihualo 95 SR Arihualo Cada vez si le digo Es señor SR Arihualo No no hay vuelo mañana Sí Solo es lo mismo Y pues prácticamente Todo aquí es lo mismo Bueno es que acabamos El modo Será porque ya tenemos Todo esto Así que no es como Pues esperes muchas cosas Además esto depende De cada auto Así que Por el capó Creo que Pues todo ya está ¿No? O sea todo Miren este Me acabo de dar cuenta Que este O no sé si ya me he dado cuenta En este juego No le puedes poner Toma de aire Arriba Del Del techo del auto Y pues sí No hay nada más Que se le puedo poner Vamos a probar Vamos a probar Cómo se ve Cómo se ve Estas cosas Ah sí Un saludo al pananico Un saludo Al pananico Saluda a Dan De mi parte Y de paso a mí Se supone que no pasa eso Perdón No los había visto Perdón Este auto No está mejorado al máximo Pero vamos a ver Esto es de arcoiris Me da curiosidad Cómo se ve Pues es Es morado Bueno Es rosa Morado Vamos a ver El litro de arcoiris Cómo se ve Vamos a poner El litro más Mamalón En definitivo Definitivo De un depósito Para que ahora sí se ve Aunque ahora sí me siento Un poquito estafado La verdad De noche Para que se vea malón A ver Vamos a ver Si ahora sí se ve algo Y ahora sí Ahora sí ya va a durar A ver Pues yo no lo veo Así que digas Uf Que arcoiris Qué colores Qué bruto Pues no No se ve nada de eso Me siento estafado amigo La verdad Me siento estafado ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? De colores Pues yo no lo veo Así como que de colores La verdad Siento que me estafaron Pues si alguien Planea desbloquearlo O sea Yo no se ve De la existencia De ese nitro arcoiris Pero pues bueno No lo compren amigos No se ve No se ve Se ve como azul Sí de hecho Según yo Ya no se desbloquean Nada más O sea No se puede desbloquear Nada después de Bueno No es como que hay algo secreto Por terminarlo al 100% Simplemente está Esos autos Ahora vamos a ver el nitro Pues sí se ve medio azulito Pero pues hasta ahí No se ve No sé No veo el rojo Ni el verde Ni el morado No veo ningún otro color Me siento estafado amigos Dudo que hay algo nuevo Ya dijeron en el chat Ya dijeron que no Que ya no hay más Y pues sí Son 129 Los autos Que están desde el inicio del juego Bueno Que vas desbloqueando Mientras vas subiendo el nivel Y los autos Que por ejemplo Que este te lo dan Al terminar las carreras De ¿Cómo se llama? De Dex El demás no me acuerdo ¿Cuál está? Chale Ese es lo malo ¿No? De una vez que te desbloqueado Ni siquiera te acuerdas ¿Qué es lo que te dieron? Por ahí me dieron un Ferrari Pero no sé ¿Qué Ferrari? La bollín diablo se ve Muy bonita la verdad Oh miren Se desbloquea con un miembro Por ser miembro de la banda De nivel 50 Chale ¿Es el único que me falta? Es el único que me falta Por terminar Pero pues no sé ¿Cómo se sube el nivel de la banda? Vamos a ver si ya tengo el Ferrari Acabo de ver que Esta wea ya es Mi banda ya es nivel 50 Social Banda Nivel 50 De hecho es una banda Que yo ni siquiera Nunca me uní Yo nunca me uní Qué raro la wea Ferrari Tengo un millón nada más Tengo casi dos millones Dudo que me alcance Para un Ferrari Ah sí Ya está Uy no me alcance A cuesta dos millones Pero sí Ahora sí Ya está completado El 100% El juego Qué curioso la verdad Era un bug yo creo Simplemente tenía que conectarme O estar jugando en modo mini Qué raro Mira curiosamente Me aparece el Ferrari FXX O sea ya lo tenía bloqueado Pero qué raro Qué raro es este juego Medio buggeado Creo que así es como se ve Lo más parecido al arco iris Pero no La verdad No es un arco iris Pero parece Así que pues bueno Si te gustó este video Estás por el like Suscribirte Y nos vemos en el siguiente Por cierto Pásate por los streams Mira lo que te perdiste Por no ver streams F F en el chat Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!